Muy buenos días amigos de Prensa.com En esta mañana soleada vamos a dar un recorrido por el Aquabús Y si usted quiere saber de qué se trata, acompáñame Este es el primero en Panamá, ya son 7 países a nivel mundial que tienen vehículos anfibios Vamos hacia la calzada de Amador o el Coastway de Amador De ahí nos tiramos al mar, damos una vuelta en el Océano Pacífico cortita Después regresamos y vamos entonces a la cinta costera Estamos constantemente en comunicación con la Autoridad Marítima de Panamá Casualmente antes de entrar al agua la radio que lleva el conductor slash Capitán Luis Pues toma vida Los vehículos anfibios son hechos a medida Lastimosamente uno no puede ir a un lugar a comprar un vehículo anfibio Sino que uno tiene que mandarlo a hacer a la medida Y eso depende de la cantidad de gente que uno vaya a tener Las rampas, los ángulos, las mareas y todo lo demás Y sí, es prácticamente un motor y dos transmisiones distintas por decirlo así Me dio un poquito de miedo al principio pero luego ya nos sentimos muy seguras Es una experiencia que se la recomiendo a todos Pues toda la experiencia de ver la ciudad desde otra perspectiva Estar en el mar y poder ver hacia la ciudad Que usualmente no se ve, no es tan común ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!